Atentos, atentos, 30, 34, alfavisto, 014, buenas tardes, aquí la 30, Lima, Oscar, 27, 13, Paco, por la provincia de Almería, QSL QSL, 30, Lima, Oscar, 27, 13, tocayo mío, yo me estoy, tocayo también Bueno, va llegando bien por aquí, no tan fuerte como el amigo de Almería, pero llega, llega, tocayo, 3, Camila, Oscar, 27, 13, la 3, 4, alfavisto, por la ida de Almería, te entrega, Roye Roye, Roye, mi amigo, por aquí, por la provincia de Almería, va llegando Santiago 3, Santiago 3, un radio de 5 muy bonito por aquí De bonita manera, encantado de modular contigo, me parece que es la primera vez, compañero, QSL A ver, este, tocayo, tengo estaciones que modulan por aquí, puede buscar otras frecuencias QSL, QSL, pues, dime, dime frecuencia, tocayo 27, 4, 9, 0, posible QSL, QSL, viajando, 4, 9, 0 Atento, atento, la palma está en frecuencia Atento, 34, alfavisto, 0, 14, 30, lima, Oscar, 27, 13, lleva copia ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, yo soy 34, alfavisto, 0, 14, y mi nombre es Francisco QSL QSL, QSL, mi amigo, 30, lima, Oscar, 27, 13, pago por la provincia de Almería, QSL Ah, verdad, tocayo, tocayo Bueno, pues, recortame condiciones de trabajo que tiene por ahí Paco Yo estoy aquí con una directiva, es una Yagi enfocada a Sierra Península La emisora es una Yagi 897, como bola, 100 vatios en antena Y el micrófono es un ZTag, adaptado a la emisora Yagi Preamplificado, etcétera, etcétera Estas son mis condiciones de tráfico por aquí, tocayo, roger Roger, roger, mi amigo, pues, por aquí te estoy Mis condiciones son una Lincoln, una Lincoln Y... microfonía original, eh Y también con un barbulero por aquí de... me estará dando unos 100 vatios aproximadamente Y antena, una antenita vertical de 5 octavos, Tagra 5 octavos, de la antigua QSL, mi amigo Bueno, ahora, bueno, están... tanto la emisora, la estación tuya, como la mía, están... marcas No, 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 bien, mira Cuando estaba hablando con el amigo Ramón Le hice a lo mejor, Mike, de Mérida, pues ya me iba a ir Y quiero ver, quizás, más tarde con la X, a tomarme unas coquillas por ahí ¿Qué te parece, tocayo? QSL, QSL, pues sí, pues nada, tocayo, pues yo te dejo en plena libertad, eh Encantado de modular contigo por aquí, de contactar con... contigo Eh... pues nada, eh... encantado de modular contigo Como te he dicho anteriormente, y un cordial 6351 para ti y tu componente, QSL No, Paco, espero que no pase mucho calor por aquí, por aquí Lo estaremos copiando, ya que yo voy a estar prácticamente todo el verano por aquí, ¿sí? Eh... tres, cuatro, vamos a ver un corte, si me escucha, me invita a mi, ¿sí? Tocayo Eh... ya yo te atiendo, roger, tocayo Roger, roger, tocayo, pues nada, estaremos atentos por aquí Si te copio, ya te daré yo un toque, venga, chao, mi amigo Ay... ¿Cómo se dice que no te atendan? En ruido de mayor contigo, vamos a ver un detalle